Yo he venido aquí a hablar de verdad y la única verdad es esta, es genial, es un fenomenal jugador, entrará en la historia, Cristiano Ronaldo, pero en goles, en goles y en goles, porque ha sabido adaptarse a lo que necesita el equipo, es inteligente, es brillante, pero lo que hace Messi no lo ha hecho nadie, solo lo hizo un amigo mío, solo lo hizo un amigo mío, que es Maradona, pero es que Messi lo hace casi todos los días y me desborda. Yo me enamoré, yo me enamoré, y si estoy enamorado, vengo aquí porque sigo enamorado, y me da lo mismo que ganéis, 12, 15 o 20, porque a mí el que me enamora, me divierte y me sorprende, alguien que ha jugado mucho a fútbol, y ya sabes con qué jugadores, el que me sorprende es este, este que digo, ¿qué va a hacer hoy? Si ya tengamos más títulos que vosotros, ya me parece una salvajada, porque haces, quiero entrar a él, tata, quiero que entendáis una cosa, que aunque no ganemos la Champions, aunque no ganemos, para mí, ya me sobra viviéndolo jugar en un campo de fútbol, y ya me sobra, si ganamos, si ganamos, espérate, si ganamos, si ganamos, lo que nunca habéis ganado en vuestra vida deportiva, que son 3, 3, triple, triple y 6, todo, pues entonces ya me da lo mismo, Ya me puedo ir tranquilo, ya me puedo ir tranquilo, ya me puedo ir tranquilo, ya me he movido 95 o 91 títulos, vamos a llegar a los... La altura de Messi, va a estar en el orinto de los dioses del fútbol, Maradona, Ruiz, Di Stéfano, Pelé, y yo pongo a Beckenbauer también. ¿Crestear o no? Eso sí A partir de ahí Ya viene el escalonamiento De todos los demás Diego cuando vino aquí Por eso a Claudia le dije Tú sé feliz porque has vivido a Diego No a Maradona que luego vino Y arrolló con todo Y tuvo esa vida convulsa que bien ha explicado Alfredo Y todos los que estáis ahí conocéis Entonces cuando salió Messi a jugar Diego Amaba a Messi Como yo cuando veo a un jugador que tiene esa categoría Futbolística Pero Maradona Maradona tenía celos de Messi ¿Tú lo crees? Diego disfrutaba del fútbol que hacía Messi Claro A Diego le gusta la calidad Le gustaba la calidad Le gustaba Messi como futbolista Pero podía perder el trono Tenía miedo a perder el trono Te mueve en la silla Por eso era imposible la convivencia De seleccionador y jugador En Argentina Messi no lo pasó bien con Maradona ¿No? Messi aprendió Messi aprendió No lo puedo evitar Sí, sí Verlo y Y me sube todo Que viva la fiesta del chiringuito Con Messi Maravillosos Maravillosa noche nos ha dado Y ojalá nos siga dando No lo puedo evitar Qué viva la fiesta del chiringuito Gracias.